Bienvenido a la realización a través de Desarrollo Rural. Por indicaciones del presidente nos ha dado hoy la encomienda de ponerle atención al tema de la captación de agua. Como se pueden ver es el tema que hoy en esta entrega predomina. Los tótenes, las bombas de dos pulgadas y por ahí también unos tanques de 200 litros y un par de básculas ganaderas. Agradecerles la confianza que tienen en la administración y en el Departamento de Desarrollo Rural. Para ir a dejar su dinerito ahí, para poder lograr a completar un pedido suficientemente grande que nos permita poder conseguirles precios accesibles. Y de esta forma puedan ahorrarse unos pesos y esto mejore su economía familiar. Voy a dar la palabra al presidente para que les dé su mensaje. Gracias, buenos días a todos, a todas. Pues gracias como lo comenta aquí el licenciado Ernesto, gracias por la confianza. Porque gracias a ustedes es como podemos seguir trabajando. Ustedes lo saben, lo aclaro, lo hemos aclarado en cada entrega. Uno lleva apoyo del municipio. El apoyo que el municipio está dando es conseguirles el precio mayoreo. Que si lo checan en cualquier lugar de aquí de Tamaín, pues está mucho más barato del precio que se está manejando. Un 20, un 30% en algunos casos hasta más. Gracias por esa confianza porque siempre lo digo y lo vuelvo a repetir.